Es muy necesario y importante no solo en estas épocas y estas fechas, se ha tenido ya un cronograma con Esmasgar. El día de hoy nos ha tocado el distrito número 4 en Villa Tunari, hemos coordinado justamente con el dirigente para que esto se pueda llevar a cabo. Les hemos pedido un poquito de paciencia también a las compañeras vendedoras porque sabemos que este es horario pico para que ellas puedan vender, pero qué mejor, más importante, la salud. Y es por eso que tenemos dentro de la planificación y programa el día de hoy seis mercados y el día lunes estaríamos haciendo diez mercados. El total del municipio tiene 46 mercados públicos y cinco privados. Eso se aplaude definitivamente porque acá los que encabezan son los dirigentes y los vendedores, ellos más bien nos han esperado para que nosotros podamos fumigar su mercado y obviamente brindar un mejor servicio también a los compradores. Que pasen también a los próximos días también de la alcaldía, siempre que se recuerden también con estas fumigaciones. Lo pedimos a la alcaldesa Soledad Chapetón, siempre y cuando a cada 15 más o menos que venga a fumigar a nuestros mercados. También así que no levanten las enfermedades para nuestra salud también, ¿no? Muchas gracias por la fumigación que han hecho de la alcaldía también, agradecerle y tanto a la prensa.